Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos programa de gestión de bibliotecas escolares PMB de Cristian García. En esta ocasión vamos a aprender a actualizar la lista de usuarios disponibles en PMB. Esta situación la vamos a realizar todos los años a principio de curso o incluso a mitad si tenemos nuevos profesores o nuevos alumnos. Para eso vamos al menú de aplicaciones oficina PMB. Como vamos a realizar operaciones de alta de usuarios necesitamos un usuario administrador, admin y su contraseña. Vamos primero a ver los usuarios que tenemos actualmente. Para ello vamos a la pestaña informes, sección usuarios, opción usuarios actuales. Vemos que tenemos dos páginas, cada una con un máximo de 20 elementos. Vamos a pasar a la segunda y vemos que tenemos 20 de la anterior más estos 5 de aquí. Vamos ahora a realizar la actualización de usuarios. Para ello nos vamos a administración, sección administración, opción usuarios. Como ya hicimos en la primera importación de usuarios, vamos a importación XML de Itaca o Gesten. Hacemos clic y vamos a seleccionar el archivo que previamente lo habremos exportado de Itaca o de Gesten. Vamos a coger este segundo archivo en el que se recogen todos los usuarios que ya estaban dados de alta anteriormente más todos los nuevos. Es decir, si este es el segundo año que tenemos la biblioteca, aquí tendremos los usuarios que dimos de alta el año pasado más todos los nuevos de este año. Lo seleccionamos y hacemos clic en abrir. Una vez comprobamos que tenemos aquí el nombre del archivo, hacemos clic en continuar y en unos momentos vemos que el proceso ha terminado con éxito. Vemos que hay registros insertados nuevos, en este caso 7, entre profesorado y alumnado, y 25 registros actualizados. Esto no quiere decir que la información haya cambiado, sino que se encontraban en el archivo que hemos importado y también en el PMB. Si hubiese habido cualquier cambio de información en Itaca, ahora lo tendríamos reflejado también en el PMB. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. ¡Gracias!